Estamos avanzando en una programación sumamente especial que nos ha traído una vez más a Madrid en el centro, en la capital de España y donde tenemos una semana muy especial, donde hemos tenido una programación desde el lunes, pero que hoy tiene su punto álgido con el inicio de Fitur. Estamos precisamente ante uno de esos actores protagónicos del desarrollo del turismo en la República Dominicana. Hablar de Capcana, hablar de todo el atractivo de sus desarrollos, de sus inversiones, de sus planes y proyectos, es hablar en general de lo que la familia Hasuri ha estado haciendo históricamente por el país y que ha tenido siempre también acá en Fitur un excelente escenario para atraer los ojos de todos los actores, de los turoperadores, de los inversionistas, de la gente interesada en unirse a esa apuesta. Y hablar con don Fernando es, entre otras cosas, siempre conocer una nueva forma de ver las cosas. Hoy hemos visto las firmas de ingeniería, los abogados que ofrecen los servicios administrativos y de otra índole. ¿Cuánto ha cambiado Fitur, don Fernando? A lo mejor desde la primera vez que usted vino. Yo tengo poco, usted tiene más. Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Para bien, ¿no? Bueno, aquí hay poco que hablar de Fitur porque ya tú lo dijiste todo. Es decir, Fitur en origen es una feria importantísima, la más importante de Europa, posiblemente la más importante del mundo, para la venta de habitaciones hoteleras con los turoperadores. Es decir, los hoteles con los turoperadores. Luego, yo creo que el hecho de ser nuestra madre patria, estoy un poquito elucubrando, ¿no? Bueno, y aparte de eso de tener una inversión tan importante de los hoteleros españoles en República Dominicana, cosa que tenemos que agradecer mucho a esas 5 o 10 familias que han invertido billones de dólares. No quiero mencionarlas porque siempre se me quedan 2 o 3, porque son como 10 familias, pero ustedes las conocen, que hay que agradecerles mucho. Yo creo que por eso el dominicano arrancó y principalmente porque recuerden ustedes, nosotros los mayorcitos, porque él priva más joven que uno. Disimulo bien el paso de los años. Desde que nuestro país arrancó con el turismo europeo. Claro que sí. Toda la zona este, lo que era principalmente Alemania, España, etc. ¿Hortoplata era de los alemanes? El huortoplata era alemana y canadiense. Sí. Entonces, todavía no teníamos los norteamericanos. Cuando llegaron los españoles que tenían ese músculo de sus turoperadores asociados, como Neckerman, como Tui, pues eso fue lo que nos dio ese arranque, a lo cual tenemos que agradecerle y creo que parte de ese agradecimiento es ese apoyo espontáneo que damos todo el sector turístico a esta feria tan importante que el FITUR. Y ya la hemos llevado no solamente a la venta de habitaciones hoteleras, sino al turismo inmobiliario. Hemos llevado, y aquí vienen los constructores de hoteles, aquí vienen los abogados que dan servicio a las empresas turísticas, aquí vienen las Zetas a gobernar desde Madrid. Sí, señor. Peligroso eso, la monarquía después de tan balear, etc., etc. La verdad que yo creo que todo esto viene de una nueva unificación que hubo con el turismo, con esas grandes compañías familiares españolas, a las cuales de verdad le tenemos que agradecer mucho, y no se la ha hecho, le han dado muchos premios a muchas de ellas, pero la verdad que hay que agradecerle como dominicano. Fueron lo que nos enseñaron a caminar en el turismo hotelero. Don Fernando, la verdad que FITUR, TAPRESA, ITV de Berlín, han crecido y han crecido con el acompañamiento de Capcana, y la confianza que ustedes han tenido siempre en lo que es el sector turístico en la República Dominicana. Su empresa tiene un proyecto, que ha sido un proyecto muy importante, sobre todo para los fines de su crecimiento, el proyecto Aeropuerto Bávaro. Recientemente un decreto del Poder Ejecutivo desestimando totalmente esa posibilidad. ¿Ustedes cómo asumen ese tema y si el proyecto queda definitivamente desactivado? Mire, hace dos semanas exactamente, posiblemente un día más o un día menos, cuando estuvimos con el ministro de Turismo dando su, todo su, su, lo que, lo que, lo que, sus conclusiones del 2023 y explicando cómo llegamos a más, a 10 millones 300 y tantos mil visitantes. Yo di unas declaraciones sobre eso, acabada, la cual replicaron algunas otras prensas, entre ellos acento. Esas son las, la, la, eso es lo que yo, estas son mis declaraciones sobre el aeropuerto. Hay un error en la información que tiene, porque el aeropuerto no es de la empresa Capcana. El aeropuerto AIB es una, una empresa de uno de los accionistas de Capcana, que somos cuatro accionistas, y es un emprendimiento, el cual yo veo muy positivo, y al cual le deseamos mucha suerte, y el cual entendemos que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, va a tener suerte y va a llegar a un final feliz. Pero es un emprendimiento más de uno de los socios. Yo tengo emprendimiento, somos cuatro socios, tengo un emprendimiento de otros negocios míos, que no tienen nada que ver con los tres socios de Capcana. En este caso hay un socio de Capcana que liderea ese emprendimiento, y esto no tiene nada que ver con Capcana, ni afecta a Capcana. Capcana se maneja con un gobierno corporativo organizado, ya tenemos más de 20 años, y este tipo de cosas nos pueden pasar en cualquier momento que uno de los socios tenga un emprendimiento y las cosas no le salgan tan fácil al principio, etcétera, etcétera. Fernando, lo que quieres es Capcana, sin duda, ¿verdad? El grupo Capcana. Y hemos estado dando seguimiento a su crecimiento, la diversificación de sus inversiones, su apuesta por el turismo de segunda línea, ecológico, deportivo, y me interesaría saber cómo va el proyecto Sport Illustrator. Porque fuera, me hablaron de ese proyecto, estando yo fuera, y me quedé deslumbrada con la ambición que yo veía de ese proyecto, y pensé que estaba en inicio. Y cómo ustedes van a lograr aumentar tantas actividades. Los dueños de Sport Illustrator entraron y negociaron ya un hotel que estaba funcionando, pequeñito. Eso lo expliqué creo que el año pasado. Pequeñito, en la Marina Norte de Capcana. Y está operando, está operando muy bien en la Marina, y le está yendo muy bien. Y están diseñando y estamos trabajando para un hotel grande ya, cerca de la costa, ya con playa, y se está trabajando en ese sentido. Ya pondrán esa marca, posiblemente al pequeño le cambien, posiblemente le ponen una marca, vamos a decir, Conexa, o del mismo grupo. Pero eso es lo que estamos trabajando en este. Se está trabajando. Lo que pasa es que hacer un hotel no de un día para otro. No es fácil. No solamente hacer los diseños y sacar los permisos, te coge un año, año y medio. Y especializado medio. Por eso ellos, fue el primer hotel de Sport & Root Trader. Estaban tan desesperados que negociaron y entraron en algo pequeño. Qué bien. Y fueron, y están probando. Claro. Y no les ha ido mal. Excelente. Señor Azuri, ustedes tienen, lógico, también, son parte de esas familias visionarias que desarrollaron el turismo de la República Dominicana con esa puesta en Capcana. Y desde esa experiencia, sé que ya he hecho la aclaración de que no son parte del consorcio que está desarrollando el aeropuerto, pero sí quisiera su punto de vista respecto a si el tamaño de la región y del desarrollo turístico del este justificaría la instalación de otro aeropuerto. Eso es en ese sentido. Y lo otro es, ¿en qué otros lugares del país tienen visualizado hacer o desarrollar otros proyectos, si tienen proyectado trabajar o invertir en pedernales, en niches, o en qué otros espacios pretenden hacer inversiones? Tú lees la prensa. Claro que sí. Última hora. Las últimas dos semanas has leído la prensa. Yo te respondo lo mismo. Yo di mis declaraciones sobre el tema del aeropuerto. Inclusive, si leíste la prensa, si no la leí yo, si leíste la prensa tú viste. Siempre leemos la prensa y estamos al día. Y estás al día. Y estamos haciendo la pregunta para que se escuche en el país y para que usted lo diga en la cita, que es donde el pueblo escucha ese tipo de temas. Ya yo lo dije. Es una zona muy grande. Es una zona que tiene un crecimiento exponencial. Hay más de 50 mil habitaciones, mínimo 50 mil habitaciones hoteleras. Tengo, hay que hacer un estudio, o tengo que acercarme a un estudio que creo que hizo la Asociación de Empresas Turísticas e Inmobiliarias, ADETI. Pero mal contada, tiene que haber mínimo 20 mil habitaciones inmobiliarias. Indiscutiblemente, un aeropuerto es rentable con 15 mil habitaciones. Entonces, si estamos creciendo, si tenemos mal contadas 70 mil habitaciones hoy y podemos duplicarlas en los próximos 10 o 15 años, no cabe un aeropuerto más, que habrían hasta dos, digo yo, y le iría muy bien a los tres. Y hago una promesa de no volverlo a repetir, porque ustedes están más enterados que yo, son periodistas. Estamos enterados y bastante enterados. Y aquí era que tenía que decirlo. Lo hice por eso, porque lo quiero mucho. Y tiene que repetirlo. Y muchas veces. Se ha expandido, señor Azuri, a nivel de turismo residencial. Vive un boom, Capcana, en hoteles, sobre todo muchas marcas estadounidenses, de altos estándares, y el país anda con un déficit de habitaciones. ¿Cuántas más van a aportar en estos años en Capcana y la expansión hacia el turismo deportivo y ecuestre ahí en esa zona? Mira, yo creo que te dejé sin una pregunta. Te dejé sin una... Escúchame, ahora porque me recordé. Ahora te contesto. Se entró en atacar. No, ya respondí. Lo que pasa es ahora... Escúchame, que esto es falta de experiencia. Yo soy un muchacho. Yo soy muy joven. Mira, nosotros... Capcana es tan grande que a nosotros nos gustaría... Proyectos como el proyecto de Cabo Rojo, nosotros que somos sureños, somos de Barahona, a mucho orgullo, que apoyamos ese proyecto, el cual se ha hecho... Bien hecho con un master plan desde el principio y va muy bien. Es apetitoso, pero Capcana es tan grande y va tan bien que tenemos que concentrarnos y enfocarnos en Capcana. Yo creo que es una responsabilidad como desarrolladores macro de Capcana, es una responsabilidad que tenemos con nuestros inversionistas. Nosotros tenemos inversionistas ahí que han metido 200, 300 millones de dólares en hoteles y nosotros no podemos quitarle la vista a la pelota, como dicen en el béisbol, por irnos a otro lugar. Este no es el momento y quizás es otro momento que se puede hacer, quizás en un proyecto más pequeño, en el caso de Capcana todo es grande, en el caso de Cabo Rojo todo es grande, ahí no hay nada chiquito, algo similar a Capcana, por lo tanto es algo que nos apetece, pero no creemos que es lo prudente. Eso lo vemos aquí donde el amigo, el compañero, repíteme la pregunta, por favor. La habitación en la... Y si nos acordamos del amigo Gonzalo, repíteme la pregunta. El boom que vive de crecimiento de habitaciones, de residencias y de hoteles, muchos norteamericanos, hacia el déficit de unas 30 mil habitaciones, ¿cuánto va a aportar Capcana en estos años en habitaciones hoteleras? Mira, en las habitaciones hoteleras, Capcana va a tener un crecimiento durante muchos años. Yo no te puedo decir hoy cuáles hoteles van a iniciar en Capcana porque están en estudios, están en planos, están en esto, no quiero decirte que este año inician, porque quizá inician en enero del 25. Pero a Capcana le quedan 15 mil habitaciones hoteleras por aportar. Por aportar. Por aportar. Entonces, ¿qué va a ser este año 2024 que va a arrancar otro hotel? No te lo puedo decir porque no podemos ir de futuro en futuro anunciando cosas. No es lo correcto ni es lo honesto. Pero a Capcana le quedan 15 mil habitaciones hoteleras por aportar o híbrido porque está pasando mucho esto. que están haciendo condoteles, que están haciendo residenciales que se venden, pero el comprador no lo quiere para vivir, sino que lo quiere operarlo. Lo quiere para usarlo un mes, dos meses y los otros diez meses se lo da al operador hotelero. Y yo creo que va a ser el futuro de la hotelería en el Caribe. Creo que vamos a terminar dentro de muchos años con más condoteles que hoteles. Pero Capcana tiene mucho por aportar todavía a nivel hotelero. A nivel inmobiliario ha habido un boom por el tema que partió a partir después del COVID. No sé si por una coincidencia con el COVID, pero indiscutiblemente el COVID ayudó penosamente una crisis tan dramática como la del COVID. Ayudó a la economía en el sector inmobiliario y se disparó mundialmente. Pero la verdad es que ha habido un... se ha disparado a nivel inmobiliario turístico el país y Capcana pues no se ha quedado atrás. Fernando, hay un crecimiento que se tiene que dar de manera natural y que nosotros tal vez pensamos que pudiera acelerarse, no sé. Hacia la idea... Tiene varios nombres. A mí me gusta llamarle el turismo de circuito. La idea de abandonar el coto totalmente cerrado. Tenemos atractivos naturales, históricos. Tenemos desde ruinas a edificios históricos pasando por saltos naturales, capacidad de ofrecer turismo de montaña. La idea de que el turista puede moverse a través de cierto kilometraje. Ya se está dando en algunos hoteles donde los turistas salen incluso bastante lejos a tomar los buggy o hacer varias actividades. Eso es una posibilidad interesante porque pudiera conectar a ciertas regiones del país, a ciertas comunidades que se han visto un poquito distanciadas de ese desarrollo. ¿Pudiera ser ese uno de los potenciales a desarrollar o a lo mejor estamos soñando mucho con que mucho con demasiado con que ese es uno de los caminos a seguir? Mira, ayer tuve yo una reunión para de cooperación con doña Milagros del Man. La joven Milagros del Man. Si me oye me da un poco con Milagros. Tuvimos una reunión ayer con su equipo y nuestro equipo de Capcana para temas de cooperación de la cultura llevándola a Capcana de actividades que ellos tienen y cómo nosotros lo podemos apoyar en Capcana y ellos apoyarnos a nosotros. La verdad que el tema cultural es un tema para el turismo muy importante y un tema que hay que trabajar y quiero felicitar al Ministerio de Cultura que está en eso. Bueno, está aquí en Fitur y está en eso. Está en unificar la cultura con el turismo y la única manera de hacer esto trabajando estos dos ministerios con el sector privado y la Ministra de Cultura está activamente en este tema. Excelente. Eso que es una buena noticia y yo creo que ustedes la vieron aquí. Ella no está de paseo, ella está activada en este tema. Procedo. Espere un momento que la jefa aquí me está mirando mal porque yo no le contesté algo. Claro. Y yo le tengo miedo a las mujeres. No, yo quería saber cuántos proyectos estaban ahora mismo en funcionamiento y que vimos la información de que posiblemente de 7500 habitaciones ustedes pudieran duplicarla. si eso es ya un número firme y cuánto estaban en funcionamiento. Mira, nosotros tenemos ahora mismo que es una ciudad turística y nosotros empezamos desde el inicio a trabajar en la parte hotelera y a trabajar en la parte inmobiliaria y a trabajar los servicios a todo esto de ocio, etc. El golf, el ecuestre, la marina, la pesca, el tenis y así seguimos creciendo. Hoy por hoy están operando en Capcana 7500 habitaciones. De esas 7500 habitaciones hay 3000 habitaciones hoteleras que lo más importante de ese aporte de parte de Capcana no es la cantidad, aunque es bastante, sino que es la calidad. En esas 3000 habitaciones todas ellas o la gran mayoría de ellas tienen marcas importantes de alto nivel norteamericanas que... Mi favorita es Margarita Bill. Esa es una de ellas. Importantes de alto nivel norteamericanas que es nuestro principal turista. Y luego de eso tenemos 4500 habitaciones inmobiliarias, la mayoría que hemos desarrollado nosotros mismos como Capcana y otras que han desarrollado asociados nuestros. Eso están operando 7500 habitaciones en operación. Eso significa que ustedes pueden ya mañana llamar y ir a un hotel o llamar y alquilar un apartamento. Ahora, en este momento en Capcana se está encontrando... Eso nos cogió 20 años y no es mucho porque aquí tenemos tenemos destinos preciosos, posiblemente el más precioso al cual hay que ponerle el ojo más precioso posiblemente el más precioso uno de los más bonitos del país que es Samana que no llega a las 5000 habitaciones la provincia completa. Así que tener 7500 habitaciones en 20 años es bastante bueno y tenemos que agradecérselo a Dios y a todo el equipo y a todo el que ha apoyado. Ahora, en este momento estamos construyendo a la vez con asociados 5000 habitaciones inmobiliarias. Significa que si nos vamos solamente a la inmobiliaria nosotros en 24 meses o en 22 meses o en 28 meses más que duplicamos habitaciones inmobiliarias que tenemos que hicimos en 20 años. Cuando hablo de habitaciones inmobiliarias es de apartamentos de 3 habitaciones de 2 o de 1 según el tamaño. Pero como el Mitur se maneja por habitaciones porque todo empezó con el mundo de la hostelería pues seguimos manejando el tema de habitaciones a nivel inmobiliario. Don Fernando, alcanzada ya la meta de los 10 millones ¿qué usted cree que en términos de políticas del Estado debería hacerse y claro en combinación también con el sector privado no solo para mantener esa cantidad sino que en términos de 5 años por ejemplo ¿hacia dónde usted cree que podemos crecer? Mi sugerencia es primero que todo lo que se está haciendo bien no se toque porque esto no ha sido automático aquí se ha unificado la ubicación del país que es privilegiada se ha unificado se ha aportado el dominicano que es muy inteligente muy trabajador muy servicial sin ser servil porque somos muy dignos los dominicanos todos por más humilde que sea tiene mucha dignidad pero es muy servicial y muy agradable con el prójimo a esto se han añadido las playas que son muy bonitas al igual que todas las islas del Caribe hay algunas que son más bonitas que las nuestras a esto se ha añadido algo vital que es nuestra estabilidad económica social y política y a esto se han añadido los incentivos que están que han que han impulsado una revolución a partir del año me puedo equivocar del año 2002 el gobierno de Hipólito Mejía y tiene alrededor de 20 años la ley de incentivos tanto a la hostelería como al turismo inmobiliario como a los servicios es decir que aquí se va a hacer un hospital para el turismo de salud porque también califica para ese incentivo si se va a hacer un parque temático un parque de aguas como el Dorado pues el Dorado calificó para hacer servicio el Dorado estuvo por hacerse en México nosotros que estuvimos trabajando junto con el líder de ese de ese proyecto que lo hizo el Capcana en República Dominicana una de las cosas para no decir que la lo que lo convenció finalmente no fue Capcana ni la playa de Juanillo fue la ley de incentivos entonces yo lo que sugiero es que lo bueno no se toque que se revise que se puede mejorar principalmente el sector oficial pero junto al sector privado y que repito que nuestra salida y es verdad yo no sé si en 5 años no sé si en 10 años yo no tengo una bola de cristal me apunto a que vamos a llegar a 15 millones de turistas en 6 años como dijo un importante empresario dominicano yo dije que eran 20 millones sin ponerle fecha él dijo que era un sueño y yo le mando decir que para llegar a 20 hay que pasar por 15 hubo que soñar también entonces vamos a soñar todo y me apunto a los 15 millones para el 2030 me apunto al número de él lo importante es que todos trabajemos unidos y también eso es otra cosa que todo el empresariado dominicano turístico nuestra competencia no está en competir con Samaná ni en competir desde Capcana con Bávaro ni con Casa de Campo nuestra competencia está en que el año pasado hubo alrededor de mil millones de pasajeros poco menos de mil millones de seres humanos viajando de turismo de esos 10 mil millones vamos a tratar de traer 10 millones de turistas más ¿por qué 10 millones de turistas más? porque España donde estamos para hablar de la madre patria y donde está gobernando hoy el gobierno de la mañana España que era un país pobre en Europa se burlaban de España decían que Europa terminaban los Pirineos Europa salió de ser un país en proceso de desarrollo o subdesarrollado a ser un país rico por el turismo hoy Europa tiene hoy España tiene alrededor de 85 millones de turistas el año 2023 y tiene entre nacionales españoles más residentes inmigrantes españoles tiene alrededor de 55 en ese momento que hay casi un 2 a 1 o un 1 y medio a 1 se disparan todas las industrias porque es que el turismo dispara todo dispara la agropecuaria dispara la construcción dispara todo el turismo es yo no quiero ofender a las otras industrias al contrario se van a beneficiar de lo que estoy diciendo y deberíamos de todos los dominicanos apoyar el turismo ¿crees que se necesita algo más del estado o estás conforme? bueno mira a nivel del personal se ha avanzado mucho se ha avanzado muchísimo en la zona este que es la más es la más la más fuerte por el nivel de personal ha avanzado mucho su nivel de educación su nivel de servicio su profesionalidad y Infotet ha trabajado bastante bien históricamente hablando no tengo no tengo datos de último momento segundo en el este se han hecho mucha infraestructura si todas esas carreteras valieron muchos millones de dólares y el tema del agua es un tema que hay que resolver no solamente para los hoteleros ni para nosotros los los que tenemos todo tipo de turismo y los proyectos grandes sino también para Higüey y para todos los municipios de la provincia de Altagracia etcétera pero también con este tema del trabajo unificado público privado tenemos que buscar soluciones de ese tipo el estado no lo puede hacer todo ya y hay que buscar soluciones y entiendo que se están tratando de buscar soluciones es la información que tengo estamos con Fernando uno de los socios del grupo Capcana socio principal uno de los socios principales del grupo Capcana aunque no le gusta mucho que yo le enfoque estos asuntos históricos como dice que están en la prensa y que lo busquen por ahí pero si no se dice la Z no se ha dicho en ninguna parte es que esos periódicos y esos medios no tienen el alcance que tiene la Z 101 y precisamente por eso precisamente quisiera y tú que eres un empresario próspero de los que sirven de paradigma muchos en la República Dominicana quisiera que nos hablara de la crisis que vivió el proyecto Capcana por la crisis internacional 2007-2008 que afectó la imagen del proyecto y su impulso a sus inicios mira no fue a sus inicios bueno si en 20 años llevamos 22 años para atrás fue en el año 2008 un poquito a un 30 y pico por cierto si a sus inicios Capcana fue creado con una fue el primer proyecto que se creó con un master plan moderno en el cual ya se proyectaba lo que iba a ser a futuro gracias a Dios los proyectos como Cabo Rojo los proyectos privados como Tropicalia el público privado como Punta Bergantín están haciendo lo mismo ya y empezamos y fue todo un éxito empezamos fue todo un éxito desde el 2002 al 2008 en el 2008 vino la catombe fue fue una crisis ojo financiera inmobiliaria si no fue que fue financiera y se afectaron los restaurantes no se afectó precisamente el sector de nosotros el sector de nosotros pero no solamente el sector de nosotros se afectó el sector de nosotros en primera vivienda es decir Estados Unidos quebró entero y tuvieron que ejecutar todas las primeras viviendas de millones de personas España cerró durante siete años la catombe que hubo en España fue un desastre entonces imagínate lo que ocurrió con el que había comprado un apartamento siendo español o siendo norteamericano en Capgana habían dado un down payment de un 25% y no había pagado el apartamento completo entonces ¿qué pasa? más del 70% o 75% de nuestros clientes eran norteamericanos o españoles y eso fue un efecto rebote es decir el señor que aquí estaba en España y que tuvo problemas económicos lo primero que cortó y dejó de pagar fue el apartamento que compró del tercer hogar en el Caribe y a nosotros nos quedó en default el 70% de nuestros compradores entonces ¿qué pasó? dimos la cara muchos otros proyectos de extranjeros inclusive se cerraron y no le dieron la cara a los clientes nosotros dimos la cara la empresa era la que tenía las deudas o tenía la obligación nosotros como accionistas invertimos nuestro dinero personal dimos la cara allí estuvimos recibiendo a todos los acreedores de todos tipos de los pequeñitos hasta los grandes y tuvimos 8 años en ese proceso terminamos ese proceso en el 2017 nos relanzaron y hemos pasado de ser de tener muchas deudas a prácticamente no tener ninguna hemos pasado lo ridículo porque estamos sumamente sin préstamos y estamos sumamente conservadores eso no significa que no vayamos a seguir creciendo pero la verdad es que la situación es magnífica nos quedan 70 millones de metros cuadrados eso no creo que lo vaya a ver yo urbanizados lo verán mis nietos dios delante los nietos de todos los accionistas por lo tanto la estabilidad es total no hemos organizado mucho a nivel de los ejecutivos nosotros tenemos un grupo de ejecutivos jóvenes toditos por debajo de 45 años nuestro CEO o presidente ejecutivo señor Jorge Subero tiene 43 años si no me equivoco y el equipo de él por anda más o menos por esa edad promedio y se ha institucionalizado mucho ellos son los que corren Capcana cada año cada año la bella playa de Juanillo tiene un visitante distinguido que es a la vez un reto natural en varias partes del mundo que es el tema de Sargazo como vamos ahí tenemos controlado que planes haya para que la gente no tema ese pedazo tan bello del país las soluciones que se han buscado el Sargazo han sido paliativas no hay una solución real definitiva que nosotros conozcamos penosamente yo les invito a que investiguemos la opción jamaiquina a ellos les llega un poco menos que nosotros pero ya lograron industrializarlo sería bueno tal vez como avanzada Fernando investigar lo que ha pasado allá como lo han convertido en pienso de cabra de su ganado caprino de su propia industria de ganado caprino y ni hablar del tema de los fertilizantes porque tienen una gran carga de nitrógeno la clave está en como convertir a los propios pescadores y habitantes de la playa en los que lo acaparan y luego lo llevan en cantidades que permiten la red seguir esa experiencia y luego darle nuestro toque dominicano y vamos a solucionar un gran problema don Fernando Calcana es un ejemplo de resiliencia económica financiera y además un modelo de éxito social no solo es un proyecto que nace como decía Fernando con un master plan sino que es el único proyecto que tiene el concepto de ciudad en Latinoamérica como presidente de la Comisión Permanente de Turismo me ha tocado viajar el país y todo este hemisferio y no hay un modelo que se parezca a Calcana que tenga todas las soluciones integrales que tiene Calcana funcionando como su sistema de iluminación soterrado el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario indistinto con cámaras distintas es impresionante lo que Calcana concibió y lo que ha podido ser cuál es la meta para este año el ministro de turismo y el presidente Habinaver hablaban de que a partir de los 10 millones aquí hay otras metas como la cantidad de habitaciones él hablaba de 12 mil habitaciones pero yo te pregunto cómo está Calcana preparado no solo con los 70 millones de metros cuántas tiene proyectadas para los próximos dos años y además el tema de los espacios de juego lo que se llama en algunos lugares le dicen club de juego ustedes tienen parques bien concebidos el caso del skate park un caso único en América háblanos un poco de esas novedades y de la cantidad de habitaciones que proyecta para los próximos dos años no estabas aquí tú no estás oyendo la zeta tú estás jodón tú estás jodón bienvenido bienvenido me tiene de asistente de asistente el ministro me tiene bienvenido que le oigan la aplicación en los celulares que te pongan este no te deberán cambiar mi está nombrado está nombrado está nombrado mira no nosotros estamos explicando que tenemos 5 mil habitaciones en proceso de construcción que nosotros de aquí de hoy a 24 meses a 22 a 34 a 30 meses máximo tenemos 5 mil habitaciones inmobiliarias en construcción y que esas 5 mil habitaciones más que duplican las 4 mil 500 habitaciones inmobiliarias que nos tomó 20 años hacer así que nosotros en 2 o 3 años vamos a duplicar lo que teníamos lo que hicimos en 20 años que no fue poco y eso te estoy sacando las 3 mil habitaciones hoteleras que no tienen que ver con el tema inmobiliario en otra palabra nosotros tenemos hoy 7 mil 500 habitaciones entre la hotelera y la inmobiliaria operando y hay 5 mil habitaciones inmobiliarias operando pero además de eso Capcana está abriendo tres proyectos uno muy icónico porque posiblemente no creo puede existir porque va a ser precioso y es que en el centro de la playa de Juanillo aparte del sargazo tenemos otros visitantes en el centro de la playa de Juanillo pues tenemos casi medio kilómetro de playa en el cual va a ser un village Juanillo Village y ese village va a tener 10 mil 12 mil ahora no tengo el dato exacto metros cuadrados de comercial primera planta y esos comerciales le van a dar hay una compañía norteamericana que está estudiando que es lo que tenemos que poner allí para el que va a la playa porque va a la playa no se está comprando zapatos son otras cosas y eso y ahí se va a dar servicio de tiendas pero para temas de playa de bares de restaurantes de discotecas de varios clubes de playa para dar el servicio a todo Capcana que va a ir creciendo pero de la segunda planta en adelante a la gente que le gusta la marcha como dicen aquí en España que les gusta el movimiento el baile no quieren comprar apartamentos aburridos de la segunda planta a la quinta planta o la sexta planta que es lo máximo que se puede llegar cerca de la costa pues van apartamentos excelente entonces es un proyecto icónico precioso que se está lanzando en este momento y luego de esto tenemos un proyecto en la marina de apartamentos también frente a un lago con playa frente a un lago con playa de lago e igual frente a un lago que hay muy cerca de el el anfiteatro que se inauguró en octubre y del parque El Dorado que se va a inaugurar dentro de pocos meses también hay un lago y aquí se va a hacer también otro otro gran village que se llama el golden el golden village y aquí se va es algo como como el 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 no sé si han ido ustedes yo fui hace muchos años porque esa es la hija mía mayor y no he vuelto a a Disney ya no me ha tocado a mí el como se llama el el town que hay en en Orlando Lakeland está al lado de de Disney si es un town está la ciudad de Lakeland que es donde practican los tíos el Iceland también la idea es hacer un town en la noche en frente a los lagos oye muy agradable con apartamentos bueno pero lo que te estoy diciendo esos son tres proyectos que no tienen nada que ver con las cinco mil habitaciones exacto que están en construcción don Fernando yo quiero cerrar para ir concluyendo esta interesantísima entrevista ah bueno le pregunto algo don bienvenido y luego que a como va a estar el apartamento pero no bienvenido al precio que ponga don bienvenido y el VHD y el VHD presta al precio que ponga don bienvenido y la banca presta buen interés mire finalizando y haciendo uso de una mención que usted mismo hizo de la ley del 2002 que dedicó un capítulo a ciertos polos turísticos yo solo quiero cerrar aprovechando su condición igual que yo de sureño diciéndole caso espera por usted bueno lo que dijimos que ahora no estamos pensando salir de allí porque es muy grande pero nos ilusiona mucho y si algo nos puede ilusionar Playa Blanca es y algo nos puede ilusionar es el sur porque la verdad que lo tenemos en el corazón así es eso es lo importante así que por ahí estaremos esperando el desarrollo de ese potencial y después algún día llegará el agua no hay problema vamos nosotros a culminar nuestra participación la participación de don Fernando en este gobierno de la mañana gobierno de la Z101 las gracias por esta interesantísima entrevista gracias por ver el video gracias por ver el video de la Z101 de la Z101 de la Z101 Gracias.